El presidente del Consejo Municipal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, EPCO, Arturo Nayapabón, dijo que el próximo jueves se va a realizar el cómputo final y donde van a abrir 36 paquetes electorales. En que no vinieron las actas de escrutinio y cómputo, no venían por fuera del paquete, vienen integrados dentro del paquete y aparte de eso también las actas de escrutinio y cómputo venían dentro del paquete del PREP y no se permitió ahora sí exhibirlo para poder cantar, ese es el motivo. Por eso el PREP tuvo más, ahora sí se habla de 14.000 votos que tiene el PT y nosotros tenemos 12.500, claro que hay una gran diferencia, ¿por qué? Porque las actas de escrutinio se fueron dentro de algunos paquetes y aparte el PREP estuvo en la bolsa que va por fuera del paquete. ¿O sea que pasan 36 que hacían por matabilizarse? Así es, así es, correcto. Para este conteo se conformarán tres equipos de trabajo para que cada uno abra 12 paquetes electorales y así el cómputo de voto por voto se realice de manera más rápida. Para esta elección votaron cerca de 45.000 ciudadanos basándose en los resultados del PREP, lo que representa casi un 45% de los votantes, ya que según la lista nominal había poco más de 115.000 ciudadanos con derecho a votar. Asimismo, debido a que el jueves se va a realizar el cómputo final, el Consejo Municipal solicitará más seguridad. Ahorita vamos a verificar todo eso, qué es lo que pasó, por qué se retiró, no nos informaron ahora sí por lo que escuché. Bueno, ellos decían que por órdenes del presidente municipal que se retiraron y prácticamente ahorita no he podido checar bien correctamente para saber cuál es el motivo y por qué se retiraron. El acuerdo fue de que ellos deben de estar aquí hasta el cómputo final. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.